Uno de los mejores momentos del ciclismo de montaña es rodar con otras personas y algo que tiene este deporte es la facilidad de hacer amigos. Así conocí a Gustavo, un ciclista de exí con muchos años de experiencia y que conoce mejor que nadie la zona. Me propuso dar un recorrido por el Cerro Zapotecas que tiene una subida aproximada de poco más de 100 metros con unas vistas espectaculares de los volcanes, el recorrido en general fue muy divertido aunque tuve algunos problemas con el asiento de mi bicicleta, por algún motivo que desconocía el asiento se soltaba y en más de una ocasión me provocó problemas. De nuevo se aflojó mi asiento y casi me provocó una caída, resulta que el tornillo delantero estaba dañado en su recorrido y con la vibración se estaba aflojando. Me ha tocado ver este, que vas de este lado y como la tierra ya está firme y como tepetate lo que es ya patente. Los edificios así donde se meten unos reptiles que aquí les llaman chintetes y son lagartijas de este volón. ¿Y qué son esos? Guarden. ¿A poco? Sí. Ok. O sea, ten cuidado. Te aviso. Así está. La imposible. Gustavo fue un excelente guía, me contó distintas historias y me demostró porque el mountain bike es una hermandad. En general, el Cerro Zapotecas es muy buena ruta para bicicletas. No será la montaña más alta, pero ofrece mucho para el mountain bike. Puedes hacer downhill, exe o enduro. Tiene múltiples rutas interconectadas con distintos grados de dificultad. Un terreno con piedra y un suelo muy suelto. De seguro es un lodazal en temporada de lluvias y además hay un taller de bicicletas express en la CIMA. Este era el momento indicado para detenerme y revisar mi asiento de nuevo, ya que mi pedal golpea una piedra, me desbalanceó y lo sentí en mi asiento. Pero no, mis ganas de seguir adelante y mi ego fueron suficientes para pensar que podía terminar este tramo y después revisar mi asiento. Y sucedió lo que ya todos saben, terminé en el suelo. La verdad se ve más aparatoso y doloroso de lo que realmente fue. Salté bien de mi bicicleta y aterricé sin daño alguno. Así me caí, y de frente me fui. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro, seguro? Muy seguro. Luego de algunos ajustes al asiento con un poco de cinta, continuamos con el descenso. La cantidad de roca suelta es un problema, si no controlas y agarras firme el manubrio. Sobre todo que hay más personas subiendo y debe circular entre ellas. Al final regresamos a San Pedro Cholula en una sola pieza y con mi orgullo intacto. Y la mejor forma de terminar esta aventura son con unos ricos mariscos y una conversación muy amenda. Pero los pocos que hay... Gracias por acompañarme en esta rodada.